¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Patria 24-7. López Obrador, hoy en la mañanera, mostró su preocupación por la baja de calificación que le hicieron llegar las calificadoras. Y también habló sobre Pemex y CFE. Vamos a ver qué dijo hoy en la segunda parte de la mañanera. También una última cosa, la calificadora Standard & Poor's baja ayer la perspectiva de las empresas CFE, Pemex. Usted ha criticado duramente a estas calificadoras, pero ¿le preocupa esta nota que le dan ahora? Gracias. Bueno, sobre esto último, yo me preocupo y me ocupo sobre todo. Lo que considero acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años y para ser más preciso, el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos Para que esto también quede claro, fue una política económica ineficiente caracterizada por el saqueo, por la corrupción. Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción, de robo. Y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas, no sólo de México, diría del mundo en el periodo neoliberal. Lo único que puedo reprochar de manera fraterna, respetuosa a las calificadoras es que durante todo ese tiempo de que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad permanecieron callados. Calificaban con 10, con excelencia, como es que decíamos antes en las calificaciones en la universidad, que era M-B, B, S y N-A, entonces todo era M-B en esos tiempos. Pero bueno, respetamos sus decisiones y les podemos decir con absoluta seguridad de que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y basamos nuestro optimismo en un elemento, como dicen los tecnócratas, en una variable importantísima que no se tomaba en cuenta y sigue sin tomarse en cuenta, no va a haber corrupción, no se tolera la corrupción en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad ni en el gobierno. Y eso hace la diferencia, eso es lo que puedo comentar. ¿Pero preguntaste otra? Ah, sobre el documento este, considero que es apócrifo. Todo indica que no es real, pero que se hagan las investigaciones correspondientes. Entonces, yo ya di a conocer que repruebo los actos irrespetuosos, los actos en contra de gobernadores en los actos públicos, que las autoridades deben de ser respetadas y que no debe de haber infantilismo político. Esto es lo que yo planteo. Y para no exponer a nadie, vamos a buscar una forma que yo pueda establecer comunicación con los gobernadores y que al mismo tiempo pueda yo estar en la plaza con la gente, porque necesito tener la comunicación con los ciudadanos. Pues ahí está el tema tan polémico de los últimos días en torno a las calificadoras a las cuales López Obrador hace un señalamiento que tiene toda la razón. Y es que cuando Peña Nieto quería impulsar la reforma energética, ahí casualmente le subieron la calificación. Entonces, esto le permitió a Peña Nieto tener en sus manos esa nota para decir, ah, vengan inversionistas extranjeros. Aquí acabamos de aprobar la reforma energética con todos los defectos que tenía, pero con una muy buena calificación. Estas calificadoras Moody's, Standards & Poor's y también Fitch están siempre al mejor postor. ¿Cómo olvidar cuando a una empresa alemana le ofrecieron hacer un estudio y la empresa alemana le dijo que era mucho dinero y se negó? Ah, pues en ese momento, para pronto le bajaron la calificación. Luego, ¿cómo han impulsado crisis? ¿Cómo es posible que a la empresa Enron, a la compañía, que ustedes saben fue de forma estrepitosa, como dejó a miles en la calle, le subieran la calificación justo en el año cuando estaba por despedazarse? ¿Cómo provocó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en 2008 que provocó la crisis mundial? ¿Cómo provocó las crisis en Portugal, Grecia, Italia y compañía? Esas calificadoras siempre están al mejor postor. Entonces, ¿cómo también, como dice López Obrador? Todo esto, las bajas producciones de Pemex, los pésimos números, los acarrean desde el gobierno anterior. Entonces, lo único malo es que le echan la culpa a López Obrador de los malos resultados y estas calificadoras lo quieren presionar con el único objetivo de que deje morir a Pemex. Y así, México siga dependiendo de Estados Unidos en cuestiones de hidrocarburos y combustibles. Entonces, es muy lamentable lo que hacen estas calificadoras que lo único que acarrean son problemas y diferentes crisis. López Obrador está empecinado, está con esa convicción de salvar a CFE y Pemex porque sabe que con buenos manejos, que con una buena dirección puede salir adelante y dejar atrás todo el saqueo y todos los malos manejos y todas las irregularidades y corrupción que dejaron sus antecesores. Entonces, es tremendamente fatal, fatal a lo que se dedican estas calificadoras que lo único que han logrado hasta ahora es desestabilizar hasta cierto punto en cuestión del manejo económico de México, desestabilizarlo, pero ya las estamos conociendo, ya saben, ya sabemos cómo y qué ocultan detrás de esa máscara que traen porque no vamos a acceder tan fácil con estas calificadoras que siempre buscan estar vendiéndose al mejor postor. Entonces, muy, muy lamentable lo que está pasando, pero también que López Obrador lo esté tomando con filosofía y que no se deje intimidar porque eso va a ser clave para seguir adelante con el cambio en el sector energético de este país. Así que yo te invito a que me dejes en los comentarios tú qué opinas en torno a la calificación que le acaban de poner a México en cuestión negativa. ¿Crees que estas calificadoras son confiables o definitivamente son pagadas? Están al mejor portor. Déjame esto en los comentarios. Yo soy Fernando Carmona para Patria247. Suscríbete, dale like y comparte este video porque la verdad no será libre. ¡Gracias!